Estaba con dedicatoria especial para este y my home. Que el año de mi no se nos fue, soy el que siempre me ha alado, eso lo que inventamos ya no es, ahora solo existe el pasado. Y hoy toca entender qué hacer con tus abrazos, ahora toca aprender cómo dejar de querer saber borrarlo bien. Que el año de mi no se nos fue, yo les espero. Quiero que todo vuelva a empezar, que todo vuelva a mirar, que todo vuelva a mirar. Pero quiero que todo vuelva a sonar, que todo vuelva a mirar, que todo venga a ver. Que todo vuelva a mirar, que todo vuelva a mirar. Que todo vuelva a mirar, que todo vuelva a mirar, que todo vuelva a mirar. Que todo vuelva a mirar, que todo vuelva a mirar, que todo vuelva a mirar. Porque todo vuelvo a mirar, que todo vuelva a mirar. Que todo lo que vuelva es bajo, que todo se va consumiendo y al silencio manda un par. Quiero que todo vuelva a empezar, que todo vuelva a girar, que todo el día lo espero. Quiero que todo vuelva a empezar, que todo vuelva a girar, que todo vuelva a girar. ¡Bravo!